Vamos a ver, le ha propuesto la acusación popular como testigo. En consecuencia, tiene usted que responder a las preguntas que le formule la acusación popular. Si me permite, señoría, yo me negaré a contestar. No, no puede. Que sí, sí que puedo. No, no puede. Bueno, pues no pienso contestar las preguntas que me haga Vox. No, no, escúcheme, escúcheme. Ese derecho solo lo tiene cualquiera de los imputados, cualquiera de los acusados, cualquiera de los procesados. Usted no viene aquí en ese carácter o con este carácter. Usted viene como testigo. Pero sepa que el no responder a las preguntas que formule la parte que le ha propuesto tiene consecuencias o puede tener consecuencias penales para usted que el tribunal no quiere poner en marcha. Lo sé, pero ¿y si me niego? Mire, si usted se niega, hacemos constar en acta que se ha negado y a partir de ahí usted tiene que asumir la posibilidad de que incurra en responsabilidades penales. Comprendo perfectamente, pero por dignidad democrática y antifascista me niego a contestar y a reconocer y ser interrogado por Vox. ¿Tiene algún problema el letrado, y se lo pregunto a usted, de formular las preguntas a través de la presidencia? Es decir, el señor letrado me pregunta a mí y yo le paso a usted, le endoso la pregunta... Y le contestaré con mucho gusto. Por la venia del excelentísimo señor presidente, para que tenga bien hacerle la pregunta al testigo, ¿desde cuándo es diputado de la CUP? ¿Entre qué fechas? ¿Desde cuándo es usted diputado de la CUP, por favor? No soy diputado, soy exdiputado y lo fui desde... no sé qué día me dieron el acta, pero a partir de las elecciones del 27 de septiembre del 2015. Disculpe, me está preguntando la persona de Vox y entiendo que es usted quien me pregunta, porque entonces, de hecho, sí que le estoy contestando al señor de Vox, ¿no? Que es lo que he dicho que no quería hacer. Mire, no nos lo ponga difícil. Vale, no, no, de acuerdo, de acuerdo. O sea, entendemos que la pregunta me la está haciendo la presidencia, ¿no? Mire... No quiero poner más pregas de las necesarias, pero no querría contestar a... No, hemos terminado, hemos terminado, se va a dejar constancia en acta. No, mire, vamos a poner término a su testimonio, vamos a dejar constancia en acta de que se niega a usted incluso con la... No, 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 no es cierto eso. Perdón, perdón, le he preguntado si... no me niego, no me niego. Lo que ha dicho usted está muy claro. La solución que yo le he ofrecido también estaba muy clara. ¿Y yo la acepto? No la ha aceptado. Perdón, no entendía. No la ha aceptado. No, no. Quería hacer dos cosas. Una es, me gustaría poder declarar en catalán, si es posible, y después expresar asumiendo las consecuencias que frente a la extrema derecha, frente a un partido machista y sinófobo, no aceptaré contestar las preguntas asumiendo las consecuencias. Bueno, pues empezamos por el final. Si usted decide rechazar esta posibilidad y no quiere convertirse en testigo a propuesta de la acción popular, pues entonces ya sabe que tenemos que dejar constancia de su negativa y deducir testimonio ante el juzgado de guardia por las posibles, que no lo sé, pero posibles responsabilidades penales en que haya podido incurrir. En ese caso, puede usted marcharse. ¿Pues soy también testigo de ahí? No, 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 porque es que no hay contradicción. Es que no podemos sentar un precedente en el que los testigos seleccionan a quién contestar. En consecuencia, coja su carnet y no pasa nada. Se actúa como exige la ley que se actúe con aquellos testigos que no quieren declarar. Puede usted marcharse. Gracias.